Es que esos idiotas se tengan que cambiar de moda A ver, cada día que juego con lifeline me va bien No sé por qué Me quiero tatuar ¿Qué te vas a tatuar? ¿Estás loco? A Kakashi haciendo un chidori Este es vuestro campeón Dentro de un kunai Está bien chido ese tatuaje ¿En dónde? ¿En el brazo? ¿En el ojo o en el ojo? ¿Así? No, en el ojo me voy a tatuar el brazo O sea, así como los traperos en la cara No, yo planeé llenar mis dos brazos, nada más uno Todavía no estoy seguro Ya llevo uno De 20 ¿Ya tienes un tatuaje? Ajá ¿De qué? Es la brújula vikinga ¿Para qué? Pues me gustó y... Llegué y le dije Mamá, me voy a rayar Ay, no me marcas el escudo, eh? Ahí se ve el compañerismo Aquí hay compañerismo Te la pasas arañándome Me estás trolleando No paras de trollearme Me dieron un escopetazo Y me dices que ¿para qué no le puede? Mira, ya vamos a... A pelearnos, ya Se están pegando aquí otra vez Y vas Pues claro Si no, nunca vamos a hacer nada Vamos a llegar top 2 sin hacer nada Tanto, bomba de racimo Primera serie Es la primera serie Están aquí Están aquí Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí ¡La puerta! Lo que me interesaría saber es dónde están los que acabo de tirar Ya los vi Están aquí Ahí va la vieja bomba de racimo Que te llegan a ver, estoy cubriendo de la puerta No, están allá Hay, ya mataron a uno, ya me tiraron al Red Kill, eh? Aquí hay más gente ¿Seguirá ahí? A ver, ¿me voy a asomar tantito? No No sé dónde está Acá arriba Vamos a pasar al frente, vaya Están en medio No, están aquí arriba de mí Están aquí Creo que están arriba, más bien Sí Cubra ahí, ¿eh? Los vienen para abajo Sí, estoy viendo aquí No puedo ver ahí, no te puedo ver ahí ¿Qué vas a ir dando entre ellos? No sé Aquí está Creo que ya se están pegando No, sigue arriba Y hay una abajo Sí, hay una abajo Pero el otro sigue arriba A ver Intento ver la espalda Le pegué Se la pegué Uy, lo rompí La cosa es donde Arriba Arriba Está con el patria Están aquí al ver Sí, los otros están enfrente Podemos ir corriéndolos por abajo Uy, se cayó alguien No, tú me digas A ver, ven y podemos regresar por donde estábamos Aquí hay una mejora de arte Silbo cargador Uh Gracias, Che Veo que se te da bien la percusión Podríamos formar un grupo Necesito balas Uy, vas muy solita Uy, me pegué Se fueron, ¿no? No, ya los vi Ya los vi van allá Allí hay un payaso Atacando Está ahí dorado, ¿eh? Tenemos que ir también para allá Pero podemos dar toda la vuelta Malardo Yo hace un ratón le pegué Y no me puede pegar a mí Que siguen el techo Qué malo es Son Les di a los dos, tío Lo más seguro es que vengan Podemos ir aquí No, vino carro Aquí hay un enemigo He encontrado Sin ministros extra He encontrado Sin ministros extra No hay nada Sí, aquí como no hay balas Yo no tengo balas pesadas Una mira tampoco estaría mal Pero bueno Están donde enfrente Sí Sí Están ahí, mira Lanzando granada de termita Acá, acá, acá Sí Espérame Me la pegué Le está dando a lejos Buena Buena No me rompí Pero sí le di a los dos Solo estoy recargando mis escudos Uy Sí, dueles, chupido Ya se salió Ya se salió, eh No está aquí Estaba ahí Vente, vente, vente Aquí, ven aquí, ven aquí Neta Anillo se cierra en 45 Si os duele algo Furaos andando ¿Quieres ir aquí? Me voy Más que nada porque yo no tengo ni escudos Ni muchas balas tampoco Más que nada porque yo no tengo ni escudos ni muchas balas tampoco Ah, mira, ven, ven, ven La bóbula Nuestro lugar está aquí al lado O sea, está abierto Pero a ver qué encontramos Cuándome Me encontraré bien Cuándome, me encontraré bien Cuándome, me encontraré bien La cosa es ver si no vienen para acá Ah, mierda Dejo muy rápido esa cosa Ay, sí Ah, a la izquierda arriba A ver, espérate Ah, sí, el otro ¿De dónde? Bueno Los dos, los dos ya se muerden No me quema pero me ralentiza No, bueno No, esos dueños nos cayeron como anillo al dedo Ya nada de nada Te digo, cada que juego esta cosa me va mejor Por alguna razón Cúrate Ya nada más vengo a ver O sea, aquí enfrente hay dos Ah, es verdad Aquí enfrente hay dos, ok Nosotros somos Somos tres Faltan otros tres Aquí están, aquí hay una caja Aquí una y varias ¿Quieres entrar? Espérame Granada termita lanzada Hay gente aquí arriba, eh Están en el techo Están en el techo Tienen, creo Ya se están pegando entre ellos Por primera vez en años ¿Dónde están? ¿Aquí al lado? Enfrente, sí Bueno, ahí al ladito Y arriba los dos Mira la puerta atrás del anillo Mira, tropa Estamos dentro del anillo Ah, sí, ya los veo No, está aquí, está aquí Bueno, ahora sí, Celia Bueno, tenemos toda la zona Hay tanta caída Hay tanta caída ¿Crees que tengan mis bombitas? Ahí te sale No, pero si las lanzo al techo ¿Crees que lleguen para...? O sea, si las lanzo hacia arriba ¿Crees que vuelven a llegar Para volver a caer? Ah, quién sabe Ahí hay uno Hay uno Pero no me quiero asomar Porque creo que trae un Craver No se asomaría así Si no tuviera algo Con que dar Y hay una loba En medio Ten cuidado Ten cuidado Que en las piedras De ahí enfrente Hay una Great Ahí estaba Ahí está Mírala De hecho No, no trae nada ¿Nada? Ya no estoy al pendiente De estos vatos Pues viene alguien de abajo No, fui yo el que abrió No Sonó en el agua Está en la madera Afuera Sí, ya lo escuché ¿Por qué no se pega nadie? Ten cuidado Ten cuidado ¿Tienes escudos chiquitos? Siete nada más Tírame unos No Tenito Tírame unos Ahí está Con eso Es que hay una loba La loba está aquí enfrente Es que aquí están otros La grid ya se habrá movido de ahí Exploremos por aquí Uy, tengo una idea ruta Pero no sé si vaya acá Aquí adentro estamos bien O sea Uy, sí sale La puedo disparar Y sale hacia arriba No, espérate Guárdala, guárdala Hay alguien en el agua Tiene razón Si les diste Si Pero es que mi ulti carga en chinga Ya llevo quince Les pegué poquito Pero se les pegué No, espérame un poco No, espérame un poco Logré Aquí estamos bien ¿Por qué nadie se pega? Aquí está Abre A la madre, a la madre, a la madre Están bien hechos aquí afuera Si Me lo robé Si Están aquí abajo, eh No, 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 es que estaba aquí Estaba aquí una gorita Casi la rompo Están rusheando, están rusheando, están rusheando Está roto Aquí está el otro Está tocado, está tocado, una bala, una bala No Estaba una bala Bueno, estuvo bien Está tocado, 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 está tocado. Gracias por ver el video.